Ahora si te derrotaré maldito erizo de mierda Ja 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 quiero ver eso De verdad esta vez te derrotaré con mi nuevo y mejorado ECMOVIL con armas laser incluidas ja 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 Cuantas veces he oído eso así desde hace meses siempre tus robots sonales Siempre les colocas laser eso es un clásico Ahora veamos cuantos golpes resiste esa chatarra vieja ja 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 De verdad esta vez te derrotaré Asha ahora si prepárate para morir ja 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 Ahora si te derrotaré maldito erizo de mierda A uno oboquen A1 A2 A2 A1 A2 A1 A2 A4 A1 A1 A2 A1 A2 A1 A1 Volveré lo juro volvere mejor y esta vez no te derribe Pero a la próxima si lo juro Ja juro ver eso Ja juro ver eso ¡Gracias!